Continuamos con la segunda parte de esta ronda eliminatoria del concurso nacional de duetos príncipes de la canción. A continuación, desde la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, el dueto Acople Duo, integrado por Marco Fidel Castañeda, primera voz y guitarra, John Cairo Arenas Gil, segunda voz. Dueto integrado aproximadamente hace dos años y ocho meses por Marco Fidel Castro, egresado de la Universidad de Caldas como licenciado en música, solista de la Orquesta de Cámara de Caldas y del Taller de Ópera de la Universidad de Caldas, ex integrante del dueto Renaceres. John Cairo Arenas es también licenciado en música de la Universidad de Caldas y ex integrante del trío Kumanday. Ha participado en diferentes conciertos en la ciudad de Manizales y en concursos como Apolinar Criales de Puerto Salgar, ganador del concurso de Hermanos Moncada de Armenia 2010, concurso Hermano Martínez de Florida Blanca 2010, concurso nacional de duetos Cajica 2010. Vamos a escuchar en aire de vals de John Cairo Torres de la Pava, tanto, tanto, y en aire de bambuco de Leonardo La Verde, suenen las voces desde Manizales a Acople Duo. Llevamos tanto tiempo, tanto, creo que fue el amor de un mago, tu piel es ya mi piel, ya llevo tu sabor, tu encanto, la magia es el amor, que tú me ha estado, cumplimos tantos sueños, tantos, tenemos alegrías y desencantos, de humanos encerrarme vuelvo a equivocar, y luego tenemos que empezar de nuevo. Y es por eso que yo sigo enamorado, por tus besos sé que soy afortunado, por la dicha que me das a Dios le pido, fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo. Llevamos tanto tiempo, tanto, creo que fue el amor, de un mago, tu piel es ya mi piel, ya llevo tu sabor, tu encanto, la magia es el amor, que tú me has dado, cumplimos tantos sueños, tantos, tenemos alegrías y desencantos, de humanos encerrarme vuelvo a equivocar, y luego tenemos que empezar de nuevo. Y es por eso que yo sigo enamorado, por tus besos sé que soy afortunado, por la dicha que me das a Dios le pido, fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo. Fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo. Suenen las voces, suenen las manos, suenen las voces, suenen las manos, unidos podremos vivir como hermanos, unidos podremos vivir como hermanos, por nuestra raza, por nuestra tierra, lancemos un grito que acabe la guerra, lancemos un grito que acabe la guerra. Fuerza para luchar, tiempo para poder estar contigo. Vivo en un país verde esmeralda, desgastado por mares y montañas, bendecido por Dios y dorado por el sol, hoy está desgarrado en sus entrañas. Vivo en un país lleno de sueños, que a pesar de sufrir sigue sonriendo. Mi baile de canción de esperanzas y de amor, inspira la ilusión que estoy sintiendo. Suenen las voces, suenen las manos, suenen las voces, suenen las manos, unidos podemos vivir como hermanos, por nuestra raza, por nuestra tierra, por nuestra raza, por nuestra tierra, lancemos un grito que acabe la guerra, lancemos un grito que acabe la guerra. Vivo en un país indiferente, que apende a tolerar su triste suerte, segura.